¿Crees que ellas se ocupan por las demás? No, nieta, ellas vuelan libremente. Ellas vuelan, ni el plumaje les exigen. A nadie le importa nada. Ellas cantan su propio trinar. Ellas no tienen... ¿Qué es que las personas las podrían imitar? Están mirando las propias costumbres que les da la identidad. Hoy es tiempo de trabajo, amor y solidaridad.